Ciudad de Nueva York Mi nombre es Kate Hashimoto y soy una tacaña extrema. Soy contadora pública licenciada y vivo en Nueva York hace tres años. A pesar de ser una de las ciudades más caras para vivir, he encontrado formas de solucionarlo. ¿Solo tengo un dólar con 30? ¿Lo acepta? Si no puedo evitar gastar dinero en algo, intento pagar el mínimo posible. Soy tacaña por varias razones. Después de graduarme de la universidad, asumí que tendría empleo por el resto de mi vida. Pero luego fui víctima de la bancarrota y perdí una carrera. No por 25 dólares. Me di cuenta de que la mejor forma de vivir es siendo moderada y minimizando mis gastos. Esos serían 10 dólares. Solo tengo 5 dólares en monedas. ¿Podría aceptar 5 dólares por eso? No, no, lamentablemente no. ¿No puede dejarlo así? ¿No tengo más? Sí, desearía poder hacerlo. Bueno, iré a otra parte. No se preocupe. Lo siento. Que tenga un buen día. Si uso una toalla de papel en un baño público, estoy secando manos recién lavadas. Así que las guardo y las reutilizo. Puedes reutilizar toallas de papel muchas veces. ¿Por qué pagar por algo si lo puedo conseguir gratis? No me gusta pagar por muebles. Nunca he comprado muebles. ¡Miren eso! Son sillas. Amovelé mi casa con cosas que encontré en los basureros de la calle antes de que pasara el servicio de recolección. Esta silla está muy sucia. Pero esta otra se ve limpia. Bueno, no tengo muebles de primera línea, pero diría que he ahorrado por lo menos algunos miles de dólares en muebles. Esta funciona bien y está más limpia. En promedio gasto unos 200 dólares mensuales para vivir. Soy dueña de mi propio hogar. Solo tengo que pagar los impuestos y gastos comunes. Como ven, no gasté nada en muebles. Conseguí todos mis muebles de la calle o de manos de otras personas. Este es mi sofá improvisado. Encontré esto en la basura fuera de un dormitorio universitario al final del año escolar. También es la cama para los invitados. Esta es la cama donde duermo. Está hecha de colchonetas de yoga de las que alguien se deshizo, así que las tomé. Considero que mi cama es cómoda y no necesito una cama de verdad. Las camas cuestan cientos de dólares, lo que es absolutamente indignante. Y aquí está mi pequeña cocina. Este lugar venía con un lavavajillas, lo cual es un gran gasto de agua y de energía. Así que lo uso para guardar cosas. Esto es una cocina eléctrica que compré usando cupones de descuento. Tengo esto porque mi apartamento venía con una cocina y horno a gas. Pero la compañía de gas me cobraba 17 dólares al mes como tarifa mínima. Solo por tenerlo habilitado. Rara vez cocino, así que corté el gas. Ahora esa cocina es un espacio para guardar. Y aquí tengo algunas revistas que a veces uso como mesa. Por lo general, no gasto dinero en ropa. No he comprado ropa en unos ocho años. La última vez que compré ropa interior fue en 1998. No recuerdo haber comprado calcetines. Esta es una de mis camisetas que he tenido prácticamente desde que era una niña. Y compré estos pantaloncillos en oferta en 1999, creo que a 15 dólares. Son demasiado anchos ahora porque el elástico se dio con los años. Así que tomo este, aprieta papeles, uno los bordes y se adapta muy bien. Me han durado 13 años y espero que me duren muchos años más. Guardo artículos de baño en esta caja. No me gusta pagar por artículos de tocador. Estoy suscrita a muchas listas de correo y también presto atención a sitios de promociones. Cada vez que me entero de un lugar donde habrá muestras gratis de algo que podría usar, voy y lleno el formulario. Estas son muestras gratis de toallas higiénicas y tampones. A veces me gusta ir a eventos promocionales donde me regalan muestras gratis. Silo dental, solución para lentes de contacto, cepillos y cremas dentales, muestras de desodorantes y maquinillas de afeitar. Soy fanática de las muestras gratis. Tal vez soy una probadora extrema. No lavo ropa. El costo es muy alto, así que cada vez que tengo ropa sucia, trato de lavarla mientras me ducho. Como pueden ver, uso una muestra gratis de detergente. Tengo que poner detergente y cloro en mi ropa antes de meterla en la ducha para lavarla. Y una vez que termino mi ducha, enjuago la ropa. Nunca voy a la lavandería. La última vez que fui fue... Creo que hace unos tres años. Ahora comienzo a escurrir mi ropa. No uso secadora. No solo gasta dinero, sino que también encoge la ropa y la arruina más rápido. Puedes hacer que tu ropa se vea como nueva por más tiempo si no usas una secadora. Tendría que ir a la lavandería dos veces por semana. Y cuesta tres dólares lavar y secar la ropa. Así que ahorro seis dólares al mes. Iba a cortarme el cabello una vez al año en una escuela de belleza. Pero luego decidí cortármelo yo misma. Una antigua compañera de cuarto dejó esto. Y eso resultó muy bien. He oído que hay personas que pagan 100 dólares por un corte de cabello. Lo cual es muy difícil de imaginar. Me cuesta creerlo. No uso papel higiénico. Solo uso agua y jabón para limpiarme después de ir al baño. Tomo esta botella con agua y me lavo si es que acabo de orinar. Cuando termino con eso, me seco con una toalla de papel que guardé. Si defeco, tomo un jabón. Me lavo hacia abajo con él. Luego tomo el agua y me enjuago el jabón. No gastaría dinero en algo que tiro a la basura como papel higiénico o toallas de papel. Palo, das, la vida y me lavo. Gracias.